Autoridades del SINAPRED encabezaron el segundo simulacro nacional multi amenazas. Hubo varias hipótesis, una de ellas fue la incidencia de lluvias, también un terremoto y actividad volcánica. Un escenario fue el que se desarrolló en el Cerro de los Martínez, aquí en Managua, en la zona occidental, en la parte del distrito 2, donde la hipótesis era de que a raíz del sismo se provocó un fuerte deslizamiento y como bien nos estuvieron explicando los compañeros, tuvieron que actuar rápidamente para salvaguardar la vida de las familias que viven en ese sector. Un segundo escenario lo tuvimos en la zona entre Navas y la planta de energía, donde a producto del sismo la planta se vio afectada, hubo un incendio que tuvo que ser atendido rápidamente por todo el sistema de prevención, pero queremos comentar que este tipo de ejercicio también combinó la participación de los barrios aledaños en el distrito 4 alrededor de la planta, algo que nosotros tenemos que prever, porque no solamente es responder al problema de la planta, sino que también todo el riesgo que puede esto significar para las familias que viven alrededor y su participación como parte de nuestro modelo de que sean protagonistas de salvaguardar la vida. En el distrito 2 de Managua, las autoridades locales también emplearon los mecanismos ante estas situaciones imprevistas, incluso se ensayaron atenciones en casos de accidentes de tránsito. El objetivo de este ejercicio es crearlo un reflejo condicionado como institución que debemos hacer ante cualquier situación que se nos presente. En este caso, fueron dos eventos, uno el accidente de un bus con un camión, casos que se dan algunas veces con frecuencia, con el mismo sentido de hacer conciencia, tanto al conductor, las precauciones que deben de tener el respeto a la ley, la cortesía y un deslizamiento en la parte del barrio La Arenera. Entonces, todos hemos aprendido de una situación que puede ser real en algún momento y en la medida que nosotros conozcamos estas situaciones, podemos salvar una vida. Felicitamos a todas las instituciones presentes. En este escenario, 14 personas. Dentro de las capacidades que menciono, tenemos atención prehospitalaria, que movimos dos unidades con su respectivo técnico y el tema de apoyo psicosocial. Es importante hablar del soporte emocional ante una crisis, ante una emergencia y la unidad técnica de enlace, que es la unidad que se encarga de vincular todo el quehacer de la institución con el sistema nacional, tanto de salud como el SINAPRED. Marcos Medina, Noticias 12.